La insuficiencia respiratoria es uno de los síntomas asociados con COVID-19. Se estima que entre un 3 y un 7% de los infectados con el virus requerirán sistemas de ventilación mecánica. La Universidad Politécnica de Valencia ha liderado junto al IBV el desarrollo de un nuevo ventilador mecánico para el tratamiento de estos pacientes. El sistema cumple con los requerimientos médicos necesarios para el tratamiento de este tipo de pacientes y permite ajustar su funcionamiento a las características de cada paciente de una forma sencilla. El ventilador se ha desarrollado y validado en la Universidad Politécnica de Valencia en tan solo 10 días. Destaca por su reducido tamaño y fácil manejo. El personal sanitario puede seleccionar el volumen de aire y la frecuencia del ciclo respiratorio entre otros parámetros. Además el sistema cuenta con diferentes alarmas que permiten el adecuado control. Y está listo ya para su producción industrial. Diferentes empresas están ya estudiando su producción industrial que podría comenzar en cuanto obtengamos la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En el proyecto ha colaborado también el Instituto Tecnológico IDIME, la Universidad Católica de Valencia, así como expertos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias y del INCLIVA. Gracias por ver el video.